¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No mientras esté aquí. ¿Entendido? Sí, señor. Bien, el informe. Sí, señor. Las guerrillas están usando un nuevo tipo de bow, también conocida como Yabo. Son muy inteligentes, increíblemente fuertes y tienen la capacidad de mutar como respuesta a traumatismos físicos. Bien, ya sabéis el plan. Iremos en tres equipos. ¡En marcha! Sí, señor. Eres el novato, ¿eh? Sí, señor. Finn McCauley, señor. Sé que estás nervioso, Finn. Pero el equipo está contigo, ¿vale? Sí, señor. Haré lo que esté en mi mano. ¿Es siempre tan genial? Sí, señor. ¡Vamos a responder! Recibido. Alerta por si ven a estos soldados potenciados. Hola a todos, chavales. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Wild Food de Resident Evil. Estamos aquí siguiéndolo. Estamos con Bartolo. ¿Qué pasa, tío? Oye, eres un recibido. El pobre chaval ahí con su buena intención. Es un chulito, ¿no? Por lo que he visto, ¿no? Sí, sí, sí. Cuidado, que muta. ¿Qué muta este? Que muta, eh. Ten cuidado. Pero que te cagas, eh. Vale. Muerto el que está mutado. Vale, vale, vale. Ya sabes que mutan al disparo. Cuando le disparan mutan. ¡Madre mía! Si parecen vampiros, tío. Sí, me de... En vez de infectados vampiritos. Sí, sí, parece el tope de vampiros de aquí. Cúbrete, cuidado. Lo que no me gusta es que desaparece la mirilla al disparar, tío. Ya. No me mola nada, tío. Dispare, dispare con el rifle, porfa. Voy. Al de los de las torretas. Se escondió. O lo han matado. No lo sé, pero lo disparan. ¡Opa! Uno menos. Vampiro menos. Otro menos. Van arriba. Van arriba. Vamos para arriba, ya. Las escaleras. ¡Boomba! En toda la cabeza, chavales. Mira, 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 roja, roja bien. Estos son la nueva especie de la que armaba la control. Las balas no le afectan. Este enemigo no es normal. Así que les afectan las balas, lo que pasa es que hay que darles en el punto de esa mano. O tirarles 40 balas en el cuerpo, como tú haces. ¿Para qué voy a apuntar la cabeza? Yo le disparo al cuerpo de mixto. ¿Ves? Arma, 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 ahí dentro. Vente. Vamos, vamos. Aquí no nos dan. Joder. Esto es la demo, ¿eh? Esto es la demo. O sea, no cogemos el arma. Me cago en todo. No, por favor, no, por favor. ¿Dónde sale ese bicho, tío? No tiene cara de tener buenos amigos, ¿eh? No, no, a ver, déjalo. No, 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 no. Madre mía. ¡Qué arma, tío! Ese nos da con eso. Mira. Tenemos una bow enorme a las 6. Necesito el fuego del APC ya. Retirando la barricada, señor. Estaría allí en cuanto pueda. Estoy muy partida. Voy hacia arriba. ¡Oh, ah! ¡Ahora! ¡Buah, le estoy llegando con el francazo, chaval! Y yo con el... ¡Eh, por detrás lo ha matado! ¡Vamos, fin! ¡Huye, huye, está bien! ¡Buah, chaval! Le metió 4 francazos, que ha dicho. ¡Venga! ¡A luego! ¡Vamos, huye, huye! A ver, vamos a estar pillada para allá. A ver, vamos a estar pillada para allá. Nuestra ruta está bloqueada por una bow. Cambien de rumbo. Vayan de ruta 1, 4. Vente, vente, vente. Esas cosas eran enormes. No sabía que las bows podían ser tan grandes. Le están dando algo nuevo. Ahora pueden crear un nuevo tipo de monstruos. Sí, sí, sí. Pero no creo que se pueda abrir eso, ¿eh? Sí, hombre. Ah, pues sí, mira. Claro. A ver, ¿qué arma es? ¿Qué arma es? ¡Escopeta! Ahí hay un spray. ¿Por qué a mí no me deja pillarlo? Tengo granadas cegadoras, granadas de mano. Pues las escopetas van genial, ¿eh? Ya lo has visto en el capítulo de... En los de Leon, ¿sabes? Te acorta al cáncer, van... Van que chiflan, que chiflan. Disparo, matas. Sí, sí, sí. Voy a la pistola, porque tengo dos tintas balas. Y aquí arriba tiene que ver algo seguro. Eh, hay munición y cositas de esas. Aquí, aquí hay cositas. Pues si yo viviendo munición. Sí, sí. Yo no, 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 el rifle me asaltan. Yo es que no uso el rifle como metralleta, yo lo uso como pistola, ¿sabes? Ya esto lo comprimino con esto. Esto lo metemos en el macén. Esto no lo podemos matar. Las cegarlas las voy a quitar, ¿eh? Yo también lo he pensado, pero digo, va, igual. Las cegarlas me las quito. A ver si no salas las cegarlas. Me he quitado, ¿sabes? Espérate. Vale, vale, vale. Vale, me quito las cegarlas. Madre mía, si yo no sé cómo pasa el tanque por aquí, tío. ¡Vaya tela! ¿Vaya tela. ¿Pasa adelante? Sí, sí, estoy con el convoy este. No pasa adelante. Vale, ya te veo. Vale, esto es la demo. Sí, sí, es la demo. Me voy a poner el franco. Vale, se ha movido justo en el último momento, tío. Sí, hombre, el rifle de asalto de Leon era... Ahora se suma. Ahora sí va. Este es el rifle de la joya, te lo digo. Pega unos francazos, este pavo, chaval. Mira. Cuidao, cuidao. Vale, eso sería bien, es verdad. Hay que pillar a los dos, a la función. Eso es. Pero yo no tengo franco, te ha dado el franco. Ahora mismo la fijación me la paso por el forro, ¿sabes? No, pero la fijación es con todo. ¡Ah, es con todo! Claro. Es verdad, es verdad. Vale, 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 perfecto. O sea, la mirilla no se te mueve tanto y al nivel... O sea, a mí no se me mueve mucho y al nivel 2 tiene que ser una brutalidad. O sea, no se te tiene que mover nada. No hay tres, no hay tres. Ven aquí. No, solo hay uno y dos. Estoy en ello, señor. Colocan sus cargas. ¿Y el de es? ¿Y por qué si tenemos tres en fuego o en la forma? No lo sé, en potencia de fuego sí que hay tres, pero en lo de fijación solo hay dos. Vamos, con Jake vamos a ir chetados, ¿no? Con las habilidades. ¡Pua! Con Jake es que Jake tiene que pegarle una hostia y dice, venga, chavales, like y favoritos. Yo voy a subirlo. Sube tú, tú te llevas la granja y te voy a ir para abajo. Volaré el vagón para abrirnos paso. ¿Sabes? ¡Col! Vente, vente arriba ya. Voy. Tengo 20 balas del frango, ¿eh? Vamos. ¿Hay que munición ahí? Vamos a abrir el des. Calibre 12. Mira, 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 ¡Bomba! ¿Qué tiene, joder? A ver si me dejas el personaje o no. Ahora de un tiro le va a dar. Estaría tocado. Ahí hay que ir a fina. Aquí se acaba la demo, ¿eh? Sí. Si te acuerdas. Nos dejaban con el sabor de boca los cabrones. Claro, vamos a ver. ¡Bomba! La cabeza. ¿Mata un disparo? ¡Bum! Madre mía, ese frango cuidado sí que mola, chaval. Vamos, Finn. Novato, vamos. Es el novato, ¿as visto? No, 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 no. Sí. Yo creía que era el novato del personaje que iba con Chris. Ahí vienen, ¿eh? Es que no lo podía ver, tío. No me llegaba. Vale, muerto. Muerto también. Hay uno a la izquierda, al fondo. Muerto también. Me quedan cuatro balas, ¿eh? ¡Bumba! ¿No puedes usar la metralleta de... Ah, o sea... Hay mil balas, tío. Voy a por allá. A... O sea, ¿a disparo? ¿Puedes usar otra punta? ¿A disparo? No, porque me vaya bien. Dispara, dispara. No te preocupes. Así que si no estoy, me fallo. Madre mía, el francotirador, chaval. Tienes uno detrás, ¿eh? Vale, ya está, ¿eh? Vale, no entro todavía porque tengo mucha munición por aquí y quiero cogerla toda, ¿sabes? Vale, voy yo también. Tengo que quitarme algo. A ver, el spray, me lo tomo, ¿eh? Vanos la cerradora, fuera. ¿Dónde había balas para el spray? Ahí está, para el triple. Mira, 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 un emblema, ya. Vale, vale. Ya, lo he visto, lo he visto, el emblema, lo he visto. Te lo iba a decir ahora. Te va a decir, hay un emblema ahí dentro. No tengo balas en el francotirón. ¿Y no te dan? No me han dado. Solo tengo de metralleta y de escopeta. Madre mía. Falta poco. Nos falta un poquito, ¿eh? Mira, esto ya no lo he visto yo. A ver. Esto ya es nuevo. Joder, sí que tenemos aquí gente, ¿no? Pero, ¿qué coño hacen los zombies con un... Me cago, ¿no? Son inteligentes, no has oído antes. Sí, sí, o sea, sé que son inteligentes, pero que... ¿Qué ha de...? Equipo alfa, abrid fuego de su presión desde el flanco. Franco tiradores, formada mi señal. Venga, chaval. Pero, ¿qué franco tirador? Si no tengo balas de franco... Me cago en la puta. Vale, vale. Yo estoy yendo, ¿eh? No tengo balas, ¿eh? Eh, ahorita lo. Ojo, pues con luego lo de todo. ¡Aquí! Cuidado, Finn. ¡Rápido, señor! ¡¿Qué?! ¿Te han matado? ¿Qué dices? Si yo estaba avanzando tan normal. ¿Bloll? No sé. No sé. No está. Ah, te lo juro, está avanzando normal, ¿eh? Es raro, tío. Vaya tela. Mira, mira, mira. Me queda así. Ah, vale que le tengo que dar la X. Es que la estaba apretando, ¿sabes? Claro, vale. Claro. Mira, más ahora va el novato. Te debo una, Finn. ¿Cómo está el herido? No veo una mierda en esta hora. Le daré los primeros auxilios. ¿Dónde coño están? El equipo Alpha, respondan. Un viejo tanque T-42. Un tanque es casi imposible para matarle ese, eh. Tú dame un bazooka. ¡Tú dame toda su artillería! ¡Tú dame un bazooka! Yo voy a intentar matarle, pero no estoy a mi poder, eh. ¡Me curo, me curo! Sí, pues ya me dirás cómo, porque las balas no tienen. ¡Capullo! No tengo balas, eh, Bartolo. Espera, espera, que tengo que atraer al tanque, no sé cómo. Déjame pensar. Si tuviera balas, tío. ¿Dónde me curo, tío? Voy a correr hacia allí. Si tuviera balas. Mira, tengo una posición. Con mi fusil no va a bastar. Necesito algo más contundente. ¿Qué cojones? Hay un camión cisterna tras el tanque, dispararé. El tanque sigue cerrándome el paso. No tengo un disparo, claro. Intenta apartarlo de ahí. Ya voy, ya voy. No, un momento. Me están veniendo zombies. Tranquilo. Es que el rifle que tengo es un rifle antimaterial, ¿sabes? Ahora, ahora, ahora que ha disparado, corre. 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 ¿Puedes ahora? Vale, muevelo hacia delante. Vale, en cuanto lo muevas para delante, ahora sí que tengo balas, ¿eh? Es que me está apuntando. Ya lo veo, chaval, que tiene... Tiene... No hay pa' otro. Corre, ahora, ahora, tío. ¿Te has dado? Sí, sí. De nada, tío. El camino está despegado. Nos reuniremos con el capitán Redfield. ¡En marcha! Me están apuntando en la viva. Con un franco, franco. Vale, ya hombre. Vale, ya está, ¿no? Sí. Me da por venir. Voy a pillar todas las balas. Y todo lo que me deja atrás. Venga, muere, cabrón. ¿Y yo dónde tengo que ir? Tengo que subir, pero ¿y cómo subo yo? Ahí va, ahí va. Ahí hay unas estrellitas, vamos. No las había visto. Vale, 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 perfecto. Estoy aquí matando a zombies, ¿eh? Sí, sí, yo subo las escaleras. No las había visto. Me dirijo al nivel superior del puente. Reuníos conmigo arriba. Vamos, vamos. Reunimos arriba. Vale, estoy arriba. Vale, estoy yendo, ¿eh? Estoy a 50 metros. Vente, vente, vente. 30 metros. Ahí está, ¿qué te ayudo? No, la verdad es que no. A ver, vente aquí, a ver qué hay que hacer aquí. Hay que bajar por aquí. Piers, voy a bajar la escalera. Venga, sube. Despeja el camino. Ya no me cae más munición. Espera, a ver si me puedo quitar algo. Venga. No, es que ya no me puedo quitar nada. Me tengo que ir sin munición. Me tengo que ir sin la munición. Pero bueno, no pasa nada. Leon, ¿dónde estarás ahora? Elena, tío Monorra. Hay que empujar esto. Ahora los veremos. Hay que empujar esto. Vale. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Luka! Bueno, ¿qué coño es eso, chavales? Estoy con un bravo que no puede andar. ¡Sigan sin mí por ahora! Y ahora que te emoción. No dejamos a nadie atrás. Mantendremos las posiciones. Traelo a Rastra si es preciso mover el culo. Sí, señor. Voy para allá. Este sí que es el héroe, chaval. Yo te digo. No hay por el héroe. Tenemos que asegurar el puente hasta que vuelva a fin. Sí, y... ¿Cómo quieres que matemos al tanque ese? No sé. Yo estoy pegando unos zambombazos, chaval. Mira, mira, mira. 230 parecen. Ah, no. A mí no es de transporte. A mí no es de transporte de zombies. ¿En serio? ¿En serio, zombies? Me cago en mi puta vida, tío. Yo quería que eran todos los nuestros. Yo también. Venga. Estos no han creado zombies con una inteligencia normal. Han creado... Hay que ir abajo abajo ya, creo, eh. Es a tu derecha, Bartolo. Sí, sí. Pero como los zombies son mancos. Sí, sí. Pero que se tiran en paracaídas. Ya, ya. Venga, va, gasta balas. Que eres un gasta balas. Vale, hay que bajar, pero no sé por dónde, eh. Y si nos cargamos el camión este... A ver, podemos... A ver, podemos... No. No se puede. Fin, informa sobre tu posición actual. Ya he bajado la escalera, señor. Ya casi estoy. Hay que aguantar, Bartolo. Hay que aguantar. A que venga el Fin. Ya lo veo, ya lo veo. Yo me pongo el franco, chaval. Cuidado, que ahí hay uno. Ah, no, que es todo el nuestro. Mira, 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 que bajan. Yo voy para adelante, que no tengo franco. Aquí estoy, señor. Vale, manos a la obra. Mira ese que piernas tiene, chaval. ¿Lo han visto? Sí, sí. ¡O en la cabeza! Tienes uno detrás, eh. ¡No te conviertas, tío! ¡Eh! Pepinazo del tanque, tío. No sabía que disparaba. ¡Ah, no! ¿Qué está aquí uno con lanzacohetes? ¡Empezaré a colocar explosivos! ¡Muy bien! ¡Date prisa! Vale, te he matado al... al tonto ese que tenías de... Yo me empaña contigo. Me he matado uno de salud. Vale, espero un francaz y se convierten, ¿sabes? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Yo no tengo nada, tío. ¡Escopeta! ¡Joder! ¿Por qué no estoy usando la escopeta? A ver cómo va. ¡Estás listo para la voladura! Equipo, replegaos y poneos a cubierto. ¡Vamos, vamos! ¿Y ahora qué hacemos? Dejar que se acerque todo lo posible antes de volar las cargas. ¡Fin! ¡Lo dejo en tus manos! ¡Recibido! ¡Vaya francazos que estoy metiendo en chaval! ¡Qué buena! ¡A ver! ¡Al agua, patos! ¡Qué buena el fin, eh! ¡Es un crack, tío! ¿Vas a ser novato? ¡Vas a ser novato! ¡Vas a ser novato no está mal, ¿no? ¡No, no! ¡No está nada mal! A ver qué pasa ahora que pone cargando. Y te vas a encargar la vida, la única mano de este juego. ¡Ya, pero es normal! ¡No está nada! ¡Serri Birken! ¡Seguridad nacional! ¡Jake! ¡Serri! ¡Serri Birken! ¿Estuviste en Raccoon City? ¿Cómo sabes eso? ¡Claire! ¡Espera! ¿Eres Chris? ¡Mi hermana me habló mucho de ti! Chris, es un insurgente muy buscador. Sí, es un mercenario. Pero ahora está bajo la protección del gobierno. No es una amenaza para la BSA. A menos que alguien me pague. ¡Que acabas en ti! ¡Qué vacilón, tío! ¡Me encanta! ¿Qué? Nada. ¡Central equipo alfas! Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la antillería antiaérea. ¡Elimínenla! Equipo alfa, recibido. Chris, registramos un objetivo grande en el radar. ¡Se dirige hacia ti! ¡Venga! Bueno, eso no es grande. Es el puto Goliath, chaval. ¡Venga! ¡Venga, Jake, mata todo de un puñetazo! ¡Toblaremos luego! ¡Ahora tienes que ponerte a cubierto! ¡Venga, Jake! ¡Vamos a dejar con la mierda en los labios, chavales! ¡Vale! ¡Se va a acabar el episodio, gente! ¡Es lo que os haya gustado muchísimo! ¡Y nada, nada! ¡Nos vemos si queréis que ya que ahogue! ¡Venga, chavales! ¡Es un placer y vaya gigante que nos espera en el siguiente capítulo! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Mira, mira! ¡Toma, toma, toma! ¡Venga, ya! ¡Chao, gente! ¡A luego!